Música Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión La mañana de EVTV Por aquí me escriben que controle mis emociones, que me pueda algo Es que no, es intolerable lo que hacen estos delincuentes Hay situación irregular aquí en la ciudad de Doral, situación policial todavía no muy clara Estamos hablando de la zona en la esquina que une la 111 avenida, corrijo Con la 12 calle del Norwest Ahí lo tienen ustedes, la policía del Doral está trabajando activamente en el perímetro del área del Norwest 111 avenida con la 112 calle buscando a dos sujetos Que se movilicen en un carro, más información cuando la tengamos disponible, estemos pendientes Está la policía ahí en la escena Vamos a tener información dentro de poco Nuestro equipo de redes está sobre la cuenta Twitter de la policía del Doral y de la alcaldía de acá De la ciudad desde donde opera EVTV Vamos inmediato a revisar lo que más le duele a los dictadores, la prensa Y cuando digo la prensa me refiero a la prensa en general A la prensa en papel, a la prensa digital, a los canales de televisión, a las emisoras de radio Ustedes saben el gustazo que yo me voy a dar cuando mis amigos, mis grandes amigos de la familia Belfort Me inviten, porque me van a invitar A la salida al aire de CNB 102.3 y de todas las emisoras que Diosdado se quiso robar Yo me voy a dar el gustazo del siglo cuando suene nuevamente el himno nacional y la marcha 1BC De radio, Caracas, televisión y de las otras 34 estaciones que cerraron estos delincuentes Porque vamos a rescatar la libertad de expresión en Venezuela 2001 Persecución contra la prensa calienta más a los gringos Washington cuestionó la detención del periodista estadounidense Cody Whitley Y de su asistente, el venezolano Carlos Camacho En la dirección general de contrainteligencia militar Tras un allanamiento Ambos quedaron en libertad luego de más de 12 horas en la sede del organismo en Boleita El corresponsal fue deportado Él está ahorita en Maiketía Lo estamos llamando por teléfono Lo que pasa es que bueno, lo están deportando y ustedes lo tienen ahí Marcadito como los jugadores de fútbol Pero si nos atiende vamos a conversar con él Trump revoca visas a 77 criollos vinculados con el régimen chavista Ay papá, cómo me encantaría tener esa lista Alemania rechaza la expulsión de su embajador en Caracas Y Bachelet mandará a evaluar comisión para evaluar posible visita del país O sea, ella va a mandar una comisión para que la comisión evalúe Cuando llegue, Michel, ya el señor Juan Guaidó estará sentado en la silla presidencial en Miraflores O sea, decir que el problema que ha agravado la crisis en Venezuela son las sanciones No solamente muestra un total desconocimiento de la situación Sino además una profunda complicidad con los criminales Ah, entonces vamos a abrirle otra vez las cuentas a los enchufados Porque eso fue lo que generó la crisis Señora Bachelet Es usted cómplice Y cuando uno es cómplice de un delincuente, eso lo convierte a uno en delincuente Maduro jura que discutirán contratos en Guayana Y usted cree en la palabra de Maduro El gobernante prometió reimpulsar el parque siderúrgico en el estado de Oliva Sin comentarios Asamblea Nacional denuncia masacre contra los pemones Eso sí lo han hecho en el sur de Venezuela Parlamentarios afirman que se cometieron crímenes de lesa humanidad en la frontera Y el principal responsable de esos crímenes O los principales responsables son Vladimir Padrino López Y Nicolás Maduro Moros Hiperinflación se traga todo el efectivo Expertos afirman que ya es hora de que el Banco Central de Venezuela Emita billetes de hasta Bolívares 5.000 Y aquí leemos que Caracas se queda sin transporte El deterioro viaja no solo en el metro Sino también en Buscaracas, afirman pasajeros El último eslabón del sistema integrado para facilitar la movilidad Cuenta solo con 5 de 12 unidades Para llevar a usuarios desde el sur hasta el centro Las 11 estaciones se caen a pedazos Y no hay seguridad en este servicio gratuito Y pensar que por encima del caos de transporte que siempre fue Caracas Y yo siempre lo he venido diciendo en este programa A pesar de todos los problemas de transporte que tenía Caracas Primero nos sentíamos orgullosísimos del metro Segundo, en Venezuela para los amigos que no lo sabían O que no me han escuchado el comentario Los autobuses públicos donde la gente se monta y pagaba una cantidad Para que lo llevara desde Caricuao hasta El Silencio Desde Propatria hasta Chacaíto En zonas populares Los autobuses eran marca Mercedes-Benz Esa es la marca de los autobuses que allí prestaban servicios de transporte Hoy la gente se monta en una cosa que llaman perreras Que son unos camiones Como le dicen aquí unas trocas Donde la gente va parada, agarrada Eso fue lo que dejó la revolución Y la gente antes se transportaba en Mercedes-Benz Y no los ricos, los ricos andaban en su carro En las zonas populares Seguimos Misa por la paz en la cuaresma Por cierto, ayer el presidente Juan Guaidó Estuvo en la iglesia San Pedro de los Chaguaramos Para profesar su fe católica Y recibió la cruz de ceniza en la frente En señal del inicio de la cuaresma Cambiamos de periódico y nos vamos ahora a cuál, María Fernanda Vamos a revisar el portal web del Nacional Por cierto, ayer estuvo Miguel Enrique Otero con Carla Angola desde Washington Ahí tienen el embajador de Alemania El titular, representante alemán Se pronunció sobre su expulsión de Venezuela Daniel Martin Kirchner Fue declarado persona non grata Por el diplomático oficialista Jorge Arreaza Vale decir, la gallina Vámonos un momento a la columna del lado derecho María Fernanda, están las últimas noticias Dice, venezolano fue detenido en Cúcuta Luego de robarse una motocicleta Destituyeron a venezolana Que representaría a Portugal en el mismo mundo El presidente que no habla en público Y busca su reelección Y cómo hizo Japón para convertirse en uno de los países Más seguros del mundo Después aparece allí La razón por la que deportaron al periodista Cody Wheatley Y vamos a subir para que lo veamos acá El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Compartió la nota que publicó El periodista estadounidense sobre Venezuela Y si no estoy mal informado Y espero no estarlo La nota del periodista Wheatley Se refería a los militares Que han ido abandonando a Nicolás Maduro Ahí lo tienen El periodista fue detenido este miércoles A las 8 de la mañana Por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar Quienes allanaron su vivienda Su asistente, el venezolano Carlos Camacho También fue privado de libertad El CNTP, Sindicato de Trabajadores Informó que una nota publicada el 20 de febrero Por Wheatley en el medio del Local News Del Local Tech News Que es el noticiero de acá de Miami Fue la razón que motivó su arresto En la publicación realizó un reportaje Que explicaba cómo militares y policías venezolanos Han desconocido a Nicolás Maduro ¿Y han dejado de desconocerte Porque tú estés deportando al periodista Wheatley, Nicolás? No No solamente no han dejado No dejarán A mí no me gusta fusilarme Los eslogan O las expresiones de otros compañeros o amigos Que trabajan en este medio Pero aquí bien vale la pena Como dice el señor Franklin Bill Está corriendo el tiempo, Nicolás Por esta nota publicada el 20 de febrero Y actualizada el 25 El periodista Cody Wheatley Fue detenido, interrogado y deportado Una historia sobre cómo militares y policías Han desconocido a Nicolás Maduro Y no te me vayas de esta página María Fernanda Porque tenemos aquí Según el presidente Pastrana Expresidente de Colombia Maduro es el nuevo Pablo Escobar Y Cabello es el nuevo Chapo Guzmán Yo creo que muy atinada la comparación Y la aseveración del presidente Andrés Pastrana Vamos ahora nuevamente a la página principal Si eres tan amable Para seguir leyendo para ustedes Faes ultimó a un funcionario de Polichacao Y alegó enfrentamiento Eligio Duarte y otra persona Fueron emboscados por dos vehículos Hombres armados Abrieron fuego contra el funcionario Y su acompañante En La Raiza Y mataron al jefe de la región Del 6 CPC ¿Qué les parece? Así están las cosas Reuters dice que PDVSA declara emergencia Tras devolución de buques petroleros Los barcos se encuentran en Portugal Y este es el presidente Abdelaziz Bouteflika Que habló en público La última vez que habló en público Fue hace 6 años Dice aquí Los críticos del mandatario de Argelia Abdelaziz Bouteflika Lo llamaban el muerto viviente O lo llaman el muerto viviente Por lo poco que se ha dejado ver en público Pero el jefe del estado de 82 años Anuncia que va a ser reelegido Este es otro de estos cánceres Que hay en el mundo Que parece que les encanta Una sillita con poder Maduro dice Estamos en una batalla mundial Entre el socialismo y el capitalismo No Nicolás No sigas diciendo burradas Estamos en una batalla Entre la decencia Y la criminalidad Y la decencia está ganando Tú perteneces al grupo Que está perdiendo Dime Vamos ahora a revisar El Últimas Noticias Dicen chao Al embajador de Alemania ¿Cómo irá a titular Últimas Noticias En los próximos días Cuando amanezcamos Inmaduro en Miraflores? No sé ¿Será que este Director de este periódico Irá a llamar Presidente Guaidotto Y a sus órdenes ¿Cómo quiere que titule? El gobierno le dio 48 horas Para abandonar el territorio Se considera inaceptable Que un diplomático extranjero Ejerza en el país Un rol público Más propio De un dirigente político Alineado Con la agenda Conspirativa Entonces Aquí la agenda La marca Juan Guaidó Porque Juan Guaidó Se reúne con los trabajadores Y este bobo Que se pone un casco Ese hombre tiene Que no trabaja Bueno Cuando era Conductor De las unidades del metro Ya no trabajaba Pues se metió A sindicalistas Para tener fuero sindical Y no tener que ir a trabajar No para trabajar En pro De sus compañeros Y entonces ahora Ahí se pone un casco Y dice Reimpulso De las empresas básicas Entonces cuando El presidente de verdad Se reúne con los obreros Él se pone el casco de obrero Más de 7 millones De personas Se movilizaron Según Delcy Rodríguez Esto fue El operativo Carnaval Trabajadores rechazan Llamado a paro Marco Tulio Díaz Vicepresidente De la sindical Dijo que agrupan A más de 1500 sindicatos No puede haber Más de 1500 sindicatos Rusia advierte Estados Unidos Que no se meta Con sus inversiones Asegura que responderán Contundentemente Cualquier intento De afectar A empresas rusas En Venezuela Bueno Lo que si está claro Es que Estados Unidos Dijo que todas Las entidades financieras Y todas las empresas Que hagan negocio Con el régimen de Maduro Estarán sancionadas No harán negocio Con este país Pueblo y autoridades Sepultaron ayer el pecado El ministro de Cultura Ernesto Villegas Participó ayer En el entierro De la sardina Que representa el pecado El cual Murió para ser enterrado Despidos masivos En Argentina y Ecuador Avanzada de la ONU Vendrá al país Este 10 de marzo Mira como Aquí tú te das Te das cuenta De la complicidad Mire Alta comisionada Para los derechos humanos Señaló que el grupo Estará Diez días en el país Y recorrerá Al menos Cuatro ciudades Y los van a atender Muy bien Y cuando ellos ponen Aquí Alta comisionada Ya se le ven Las costuras Por todos lados ¿Qué hacemos María Fernanda? Pausa Y enseguida Estamos de vuelta Con ustedes ¡Gracias!